Me puse a dedicarte el tiempo, tiempo del que yo habrá perdido. Amores como el tuyo no lo entiendo, que tu solía abre ser un lío. Porque yo salgo por una pista pa' party, trippy suelta al Colimari. No quiero que me llamen mami, no suelto de party por Miami. Tan chulita que te ve, es seguro y parece de TV, ando con Pelé Cabo y Pelé Punto Diez. Yo te divando pa' que tú me la de mi cubanita, quieres que prenda. Tú me conoces, por eso es que no sorprenda. Aquí ando en Dubái, la pepita en Flowkenda. Yo soy la movie, cabrón y no me la ventan. Mi cubanita, quieres que prenda. Tú me conoces, por eso es que no sorprenda. Aquí ando en Dubái, la pepita en Flowkenda. Yo soy la movie, cabrón y no me la ventan. Me puse a dedicarte el tiempo, tiempo del que yo habrá perdido. Amores como el tío no lo entiendo, me puse el lío abre ser un lío. Porque yo salgo por la pista pa' party, trippy suelta al Colimari. No quiero que me llames mami, ando suelto de party por Miami. Tan chulita que te ve, el seguro parece de TV. Ando con Pelé de Cava y pelé punto 10. Yo te divando pa' que tomes la de mi cubanita. Tú me conoces, por eso es que no sorprendas. Aunque ando en Dubai, las pepitas en Blokendal. Yo soy la movie, cabrones, no me la besan. Mi cubanita quiere que prendas. Tú me conoces, por eso es que no sorprendas. Aunque ando en Dubai, las pepitas en Blokendal. Yo soy la movie, cabrones, no me la besan. .. .. .. .. ..